... ...buscar nuevas ideas, otros espacios independientes... ...o autoorganizados para exhibir el arte más actual... ...es la propuesta de Hybrid Festival... ...en este su cuarto año han conseguido reunir... ...a más de 150 artistas... ...hemos mapeado alguno de los 38 espacios... ...y en Habitar la Línea encontramos Poéticas del Derrumbe... ...una serie de fotografías a modo de instalación... ...fruto de la investigación que la argentina Estefanía Santiago... ...lleva realizando sobre cómo el colonialismo... ...sigue latente en lo cotidiano. Trabajo con los alimentos típicos españoles... ...perdón, con las comidas típicas... ...las cuales están basadas en alimentos traídos de América... ...pienso más como una instalación fotográfica, textual, poética... ...y el origen de esos alimentos que están ocultos... ...de alguna manera y no se saben. Actividades artísticas en todas sus disciplinas de artistas... ...de diferentes nacionalidades inundan la capital madrileña... ...este año el foco está puesto en Ucrania como novedad. También proponen exposiciones y actividades o happenings... ...digamos, o proyectos que en sí mismos engloban las dos cosas. Es también importante, ponemos atención a la trayectoria del espacio... ...también, que sea un espacio que regularmente aporte actividades culturales a Madrid. No son galerías al uso, pero proporcionan un lugar para exponer obras de artistas con trayectoria. En Swinton Gallery encontramos esta exposición del figurativo Víctor Solana. Hacer el amor en nombre del diablo es un acto de rebeldía y libertad... ...ante las estructuras de poder religioso o político. En definitiva, Híbrid reúne, muestra y convoca en torno al arte emergente del siglo XXI. ¡Suscríbete al canal!